Quisiera empezar mi participación puntualizando que el tema del presidente de la república no es tema de esta glosa y como bien le dijo la secretaria, la simple creación de la Secretaría de Cultura en ese apoyo que nos ha dado habla por sí solo. Este ejercicio se refiere a lo realizado por la Secretaría de Cultura y en cumplimiento a la glosa del quinto informe de gobierno, por lo que creo que debemos centrarnos aquí todo en el tema que nos ha convocado que es la comparecencia de nuestra Secretaría de Cultura. Por lo que a nombre del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México agradezco su presencia señora secretaria la cual representa el compromiso de este gobierno con la transparencia y rendición de cuenta. En el 2013 el Ejecutivo Federal anunció que durante su administración se implementaría la Estrategia Digital Nacional para construir un México digital en el que la tecnología y la innovación contribuyeran a alcanzar las grandes metas de desarrollo del país. Con esta estrategia el gobierno de la república estableció las acciones que implementaría para fomentar la adopción y el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación e insertar a México en la sociedad de la información y conocimiento. Dentro de sus objetivos estratégicos se determinó lograr la educación de calidad a través de la difusión y preservación de la cultura y el arte estableciendo como el objetivo a el desarrollo de una agenda digital de cultura. El propósito de contar con dicha agenda digital es aumentar el acceso a los servicios digitales para mejorar la calidad de vida de los mexicanos pues hoy día la tecnología ofrece nuevas aplicaciones, posibilidades, oportunidades y formas de accionar la cultura la cual debe ser concebida con una nueva visión que corresponda a los tiempos actuales. Como una respuesta a la estrategia digital nacional del presidente de la república a estas alturas de su gobierno la Secretaría de Cultura tendría que tener avances en la creación de una plataforma de plataformas con el propósito de cubrir distintas áreas artísticas como el cine, audiovisual, acervos sonoros, música, educación artística, patrimonio cultural, museos y todo lo relacionado con los libros. En este sentido, a cuatro años de haberse lanzado la estrategia digital nacional la Secretaría debe tener avances significativos y resultados concretos en la elaboración de la agenda digital de cultura basado en los trabajos previos en la extinta Conaculta. Para cumplir con un compromiso de esta administración, la Secretaría debió atender un plan de acción que abarcará temas como la digitalización del patrimonio cultural, la generación de contenidos digitales la creación de plataformas para su acceso, el desarrollo de servicios basados en la tecnología para recintos como museos y bibliotecas el fomento a la experimentación y la creatividad con nuevos medios y el apoyo de las industrias culturales digitales Esperamos tenga cierto que la rapidez del cambio tecnológico ha impuesto nuevos retos a la Secretaría de Cultura para enfrentar la constante demanda de información y comunicación En consecuencia, en un tema tan importante le pregunto ¿Qué avances existen en la construcción de la agenda digital de cultura ante la digitalización del vasto patrimonio cultural de México, que en muchos casos está disperso? ¿Y cuántas plataformas digitales se han creado y con qué contenidos culturales? Por sus puntuales respuestas, gracias. Quiero hacer del conocimiento de ustedes que para el sector cultural es una prioridad la estrategia digital nacional Las tecnologías de la información y comunicación son una valiosa herramienta para registrar, documentar y difundir el patrimonio cultural, la creación contemporánea Es una manera también de hacer llegar los beneficios del arte y la cultura a un mayor número de mexicanos Como bien señala señora diputada, hay ciertos compromisos que la Secretaría ha establecido a través de esta agenda digital La Secretaría de Cultura ha trabajado intensamente en este proyecto Tenemos ya la Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia Con más de 511 mil objetos digitales Entre los que se encuentran archivos, material fotográfico, videográfico y sonoro Mamotepas, libros, revistas Tenemos también en la Fonoteca Nacional el acervo sonoro digitalizado De más de 98 mil 800 horas que ya se encuentran a disposición del grupo La persona que quiera ir y escuchar toda esta riqueza fonográfica Tenemos el repositorio del Instituto Nacional de Bellas Artes El repositorio digital con más de 1.359 documentos de investigación artística para consulta general Y tenemos ya también los recorridos virtuales en los museos En los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes En los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia Esto qué quiere decir El acceso a la cultura es libre, es gratuito Y cualquiera se puede meter a estas plataformas digitales Y tener acceso a esta gran riqueza artística y cultural Tenemos también la plataforma Libros México Que es el catálogo más amplio de libros hechos en México A la fecha cuenta con más de 272 mil registros de libros Tenemos ya 828 inscripciones de profesionales Y brinda servicios anuales a más de 22.8 millones de personas En Radio Educación hay 16 mil audios de acervo para escucha en línea O descarga de manera gratuita Y tenemos esta plataforma DigitalE Ofrece el servicio de préstamo de libros digitales Y ha realizado préstamo de más de 23 mil ejemplares Durante la actual administración Se han digitalizado un total de 444 mil 628 objetos culturales Entre los que se encuentran películas, series radiofónicas, imágenes audiovisuales En fin, quiero decirles que para nosotros En la Secretaría de Cultura Las TICs son muy importantes La agenda digital forma parte de uno de los capítulos De nuestro proyecto cultural Estamos ciertos y convencidos que en el siglo XXI La promoción, la difusión, la pluralidad, la diversidad y la inclusión Necesariamente implica el uso de estas nuevas tecnologías A las que nosotros le hemos puesto una prioridad En nuestro programa cultural, señora diputada